Dejéme intuir tus miedos Conectados por ti y la mente en dos Dentro de esta almohada cargada de deseo, un sueño eterno Exploramos la emoción Explotamos de emoción una noche cargada de tensión Exploramos la emoción Enlazamos las miradas hasta la habitación La habitación Retomando el otoño Exploramos la emoción Retomando el otoño Exploramos de emoción Una noche cargada de tensión Enlazamos las miradas hasta la habitación Tu habitación La habitación Me interesa, te interesa Me interesa, me interesa, te interesa Me interesa, te interesa, te interesa Estaba en la habitación Exploramos la emoción